El Señor esté con ustedes, y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Los dos eran justos ante Dios, y caminaban sin falta según todos los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era este, y los dos eran de edad avanzada. Una vez que oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según el ritual de los sacerdotes, le tocó a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba afuera, rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo, no te masacarías porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de gozo y de alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor, no beberá vino ni licor, se llenará de Espíritu Santo ya en el vientre materno, y convertirá a muchos israelitas al Señor su Dios. Irá adelante el Señor con el espíritu y poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos, y a los desobedientes a la sensatez de los justos, preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel, ¿Cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. El ángel le contestó, Yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado a hablarte para darte esta buena noticia. Pero mira, te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento. El pueblo estaba aguardando a Zacarías, sorprendido de que tardase tanto en el santuario. Al salir no podía hablarles, y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas, porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a casa. Días después concibió a Isabel su mujer, y estuvo sin salir cinco meses, diciendo, esto es lo que el Señor ha hecho por mí, cuando decidió librarme de lo que me avergonzaba ante los hombres. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Nos estamos acercando a la Navidad, y quisiera compartir con ustedes un cuento navideño. El cuento de los tres árboles. Este cuento nos dice que en un bosque habían tres árboles, y el primer árbol tenía un sueño, llegar a ser un cofre para guardar joyas. Y ese sueño se cumplió. Lo cortaron, hicieron un cofre para guardar joyas. El segundo árbol tenía un sueño, ser un barco, para viajar por todo el mundo. Y ese sueño se cumplió. Lo cortaron, hicieron un barco, que viajó por todo el mundo. y el tercer árbol no tenía ningún sueño. Simplemente quería dejarse sorprender por Dios. ¿Y qué pasó con ese árbol que quería dejarse sorprender por Dios? Dice este cuento, que lo cortaron, e hicieron un pesebre. Y en ese pesebre estuvo el niño Dios. El árbol que quería dejarse sorprender por Dios, terminó siendo la cuna del mismo Dios. Ustedes dirán, ¿por qué el Padre Carlos nos ha contado este cuento? Porque yo quisiera dejar una enseñanza que trae hoy la Palabra de Dios. Hay que dejarnos sorprender por el Señor. En la Biblia tenemos los relatos que se llaman relatos de anunciación. La primera lectura de hoy, el Evangelio, son relatos de anunciación. En la primera lectura, se anuncia el nacimiento de Sansón. Y en el Evangelio, se anuncia el nacimiento de San Juan Bautista. Y en los relatos de anunciación, Dios sorprende. Hemos escuchado en la primera lectura, un pasaje del Libro de los Jueces, donde se nos dice que la mujer de Manoj era estéril. Pero Dios sorprende, y al final, esta mujer termina dando a luz a Sansón. Y en el Evangelio tenemos todo en contra. Zacarías e Isabel eran ancianos, además, Isabel era estéril. Hay un detalle muy bonito sobre Zacarías e Isabel. Eran de los Anahuín. Se nos dice que eran justos, que eran rectos a los ojos de Dios y cumplían todos los preceptos de Dios. Pero hay algo en Zacarías que no está bien. ¿Saben qué es? No se dejó sorprender por Dios. Zacarías era un hombre bueno, justo, pero no se dejó sorprender por Dios. Dios pone peros cuando el ángel Gabriel le dice que su esposa Isabel va a concebir. Y por eso se queda mudo un tiempo. Queridos hermanos, ¿cuántas veces nosotros somos como Zacarías? No nos dejamos sorprender por Dios. Déjate sorprender por Dios. Dios nos descuadra. Déjate descuadrar por Dios que todo será para tu bien. ¿Qué diferencia la actitud de Zacarías con la actitud de San José con la actitud de la Virgen María? San José sí se dejó descuadrar por Dios. Se dejó sorprender por Dios. La Virgen María sí se dejó descuadrar por Dios. Sí se dejó sorprender por Dios. ¿Cuántas veces les he dado una cita, la vuelvo a decir, me imagino que ya la saben de memoria. Romanos 8, 28. ¿Qué dice Romanos 8, 28? Todo ocurre para bien de los que aman a Dios. Hermanos, hay que dejarnos sorprender por Dios. Aunque vengan cruces muy pesadas, todo será para tu bien. Vamos a pedirle hoy a la Santísima Virgen María y a San José que nos ayude a dejarnos sorprender por ese Dios que siempre nos va a bendecir. Él sabe más, Él no se cansa de bendecirnos que así sea. Queridos hermanos, hemos escuchado dos relatos de anunciación. La primera lectura nos habla de cómo Dios sorprende a la mujer de Manoj. Ella era estéril, pero termina dando a luz a un niño que llamará Sansón. Y en el Evangelio, Dios sorprende a Zacarías y a Isabel. Ancianitos, Isabel era estéril, Dios lo sorprende. El problema de Zacarías, hombre bueno, justo, recto a los ojos de Dios, dice el Evangelio, es que no se deja sorprender por Dios. ¿Cuántas veces somos como Zacarías? Hay que dejarse sorprender por Dios. Dios muchas veces nos descuadra, pero todo ocurre para bien de los que aman a Dios. Vamos a pedirle a la Virgen y a San José que nos ayuden a estar abiertos a las sorpresas de Dios porque todo será siempre para nuestro bien. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros.